¡Suscríbete al canal! Pero es que nunca creí que te debería remendar mis heridas con ríos de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón Ahora no me reproches y no sepa de qué amor Me has enseñado tú No has sido mi amistad para poder cumplir Si alguna vez muy malo lo aprendí de ti No digas que no entiendes cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Aprendí de mí Me has enseñado tú Maldita la maestra Y maldita la aprendí Maldito lo que hago Y te lo debo Te lo debo a ti Ahora me duelen tus caricias porque enojo Que en tus manos son que salemos bajo mis pies Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años No estoy haciendo las pruebas Pero es que nunca creí que te debería remendar mis heridas con ríos de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón Ahora no me reproches Que no sepa darte amor Que no sepa darte amor Te has enseñado tú Tú has sido mi maestra para hacer sufrir Si alguna vez fui mal o lo aprendí No digas que no entiendes cómo puedo ser así Te estoy haciendo daño, aprendí de ti Te has enseñado tú, maldito mi potencia y te maldito a ti Maldita la maestra y maldito lo aprendí No digas que no entiendes cómo puedo ser así Maldita la maestra y maldito lo aprendí 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 Bueno, aquí me ha acusado a alguien que ha dicho, yo no era así, me han hecho así, pues de esto habla esta canción que escribió Alejandro Zan, allá por el año 97, y que excluyó en su álbum para darse la luz que fue quien nos la dio a conocer. En la pareja a veces nos enfadamos y por tal de no dar el brazo a torcer, a veces no nos damos cuenta que hacemos daño a la persona que queremos. De esto habla la siguiente canción, ¿qué más te da? Recuerda que aunque te vayas no eres libre, nos anda nuestro pasado y algún papel, no me olvidarás tan fácilmente antes de irte, piénsalo bien. Me tienes en un puño al corazón, no sé si tengo yo la culpa o la razón, lo que sé es que te quiero, que te quiero, ¿qué más puedo ofrecerte para retenerte? ¿Qué más te hará? Regálame tu amor una vez más. ¿Qué más te hará? ¿Qué más te hará? Regálame un beso al despertar. ¿Qué más te hará? 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 En el amor siempre hay aciertos y hay errores, en la pareja siempre hay uno que se queja, en vez de salvar problemas nos empeñamos, en hacernos daño y tratarnos como extraños. Me estoy perdiendo la cabeza pensando, en qué me digo, qué, cómo y cuándo. Y cada tres palabras digo tu nombre, y es que te amo tanto, no me imaginas cuánto. ¿Qué más te dará? Regálame tu amor, dame más. ¿Qué más te dará? Regálame una noche que no olvide jamás. ¿Qué más te dará? Dame un beso al despertar. ¿Qué más te dará? ¿Qué más te dará? ¿Qué más te dará? ¿Qué más te dará? Regálame tu amor, dame más. ¿Qué más te dará? Regálame una noche que no olvide jamás. ¿Qué más te dará? Regálame un beso al despertar. ¿Qué más te dará? ¿Qué más te dará? ¿Qué más te dará? ¡Aplausos! 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 No. 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 Alguien mi hermano me conoce. No, no... No, no. No, no. No, no. No, no. No. A ver, a veces conocemos una persona y pasa sin pena ni gloria, y a la semana siguiente nos acordamos, y a la siguiente nos volvemos a acordar, y al cabo del tiempo nos damos cuenta que se ha convertido en una persona muy importante en nuestra vida. Y nos podemos encontrar una noche en medio del silencio, diciendo, hoy tengo manos de ti. Fue esperada de paz, y no sé por qué razón. Me fui acostumbrando, cada día vas a ti, os dos inventamos la aventura en el amor. Bien hasta mi vida, y después te vi partir, sin decirme adiós, yo te vi partir. Y me doy tus manos abiertas, buscaré mi camino, y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios las veces de mi alma, y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. El silencio y ganas de ti, nada más, nada más, nada más, que saber que te perdí. Hoy busco en la noche, el sonido de tu amor, y dónde te escoges, para llenarme de ti, para llenarme de ti. Quiero darme de ti Quiero en tus hermanos abiertas buscar a mi camino Y que te sientas mujer y solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios las de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero en tus hermanos abiertas buscar a mi camino Y que te sientas mujer y solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Gracias Fan de las de verdad, eh Gracias A ver Al final de los 70 Al principio de los 70 Comenzó a surgir un movimiento musical en España Que no era otro que la mezcla De lo moderno, al menos de aquella época Que era el rock con lo más tradicional de nuestra tierra Que es el flamenco Algo que llegó a denominarse rock andaluz Y salieron muchos grupos Entre ellos Medina Zahara De los cuales yo quisiera cantar un trocito de una canción Que se titula La Guitarra Comienza con un solo De Vicente Amigo Y quisiera por favor que escuchemos este trocito Y después la canción Mi Guitarra De Medina Zahara Gracias 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 En la noche una guitarra sonará Melancólica o gritando su dolor Una voz como de hierro Que dirán Los secretos que salen del corazón En la noche una guitarra sonará Una queja y un arranque de pasión Sentimientos que te harán expresar Porque el aire está cargado de emoción Sentimientos que posee Y a una de las silen flop En la noche una de las musicas En la noche una guitarra sonará Desgarrando silencios como un tren Como un cuchillo que corta sin piedras Como un látigo que castiga tu piel En la noche una guitarra sonará Que te hará volar con la imaginación Descubriendo las barreras al pasar Como el viento asesino de un ciclón Como un cuchillo que corta sin piedras Como un cuchillo que corta sin piedras Como un cuchillo que corta sin piedras A ver Bueno, todo Todo tiene que terminar Y nosotros pues también Pero se suele decir que se deja lo mejor para el final Ya mismo no Ya mismo no Ya mismo no Entonces vamos a terminar Perdóname Con una canción Con un Con Melina Perdóname Hola, Juan Mía Bueno Bueno Pues un poquito de la tuya Un poquito de la tuya Un poquito de la tuya Vamos a terminar con un poquito de todo ¿Vale? Un poquito de todo Vamos a terminar con un poquito de la tuya Vamos a terminar con un poquito de la tuya La tuya ¿Vale? Jamás 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 He dejado de ser tuyo Lo digo con orgullo Tuyo nada más Jamás, no me falte en tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, y la ternura de tu deseo no me falte jamás, el amor de mi vida, así el amor, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz, mis gemidos, tus riesgos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón, el amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú, por lo que más quieras no me arranques de ti, luego días te ruego no me dejes así. Perdóname si los celos te han dañado una vez, si alguna noche la pasé lejos de ti, en otros brazos o por tu cuerpo y otra piel. Perdóname si no soy quien tú te mereces, si no bajo el dolor que has pagado por mí a veces. Perdóname, 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 perdóname. Si la verdad es lo que quiero, eres tú Si tus manos no me callas, que no serían felices Si tu boca no es Sara, la mía podría morir Si tus ojos no me iluminas en mar Daría pasos en paso hacia atrás Mi mundo tú, mi casa tú, mi pensamiento mi mejor momento Mi verdad eres tú, mi vida tú, mi sueño tú Mi despertar quiero que ven, y hoy mi vacana tú Eres el que me quiebra, es agua y arena Te equivocaste corazón, te equivocaste Yo no soy ese amor, que se queda mirando el reloj Mordiendo las horas, hasta que llegas A ver si te enteras Tú conmigo no puedes cobrar, por lo más que te quiero dar Eres, descapé de piedra Eres, agua y arena Y ahora para terminar, algo dedicado a la mujer A la mujer y a toda la mujer A la mujer y a toda la mujer A la mujer y a toda la mujer No te quiero perder, no te quiero perder No me digas adiós, jamás, jamás No me dejes de amar No me digas adiós, 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 adiós No me digas adiós, 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 adiós No me digas adiós, 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 adiós Gracias Ale, Ale, Ale Un poquito de agua Un poquito de agua Bueno, pues vamos a cantar ahora sí la última Esta es muy conocida Una dedicada a nosotros Mira, mira Mira, mira Para ustedes Y esta es muy conocida Esta es muy conocida La sabéis Me tenéis que ayudar Porque ya la última Ya la última Estaba un poquito así Siempre Vivir así Vivir así Es morir Mi amor 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 Siempre Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no tengo más vida que su vida Y en la flor y a la flor Vivir así es morir de amor Y en la flor y a la flor Vivir así es morir de amor Gracias 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 Pero tengo que ir con él Gracias 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 Gracias